Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. A raíz del vídeo que subí, no sé, hace un par de días, donde mentaba a David Feitelson, ¿no? Que yo conocí en ese momento, alguna vez a lo mejor habría visto algo en algún tuit suyo, pero no sabía realmente quién era, ¿no? Cuando lo conocí, el día que pasó el Real Madrid frente al Manchester City, fue cuando realmente me percaté de semejante espécimen de laboratorio que había creado la humanidad y el antimadridismo, ¿no? David Feitelson. Creo que recabé unos cuantos tuits que os traje aquí al canal, ¿no? En ese vídeo de reacciones antimadridistas, todos llorando, por supuesto, y dije, bueno, a ver qué es lo que opina la gente. Mucha gente, por supuesto, los que vivís en LATAM, me hablasteis sobre él, ¿no? Inclusive algunos por vía Instagram, vía Twitter, me enviasteis clips y cositas, ¿no? Y me pusisteis un poquito más en conocimiento de quién era este señor, ¿no? Que era un periodista que trabajaba en ESPN, ahora mismo milita en otra cadena, pero al fin de cuentas un antimadridista, ¿no? Muchos me dijisteis que hiciera un vídeo más extenso sobre él y yo lo medité, ¿no? Pero necesitaba un plus, necesitaba un extra, ¿no? Bien, David Feitelson lleva dos días llorando por el Real Madrid y no solamente con tweets, sino que ha subido a sus redes sociales un vídeo personal, él grabándose, rollo TikTok, ¿vale? Donde podría enseñar a nadar a mis dos hijas, ¿eh? O sea, menuda piscina de lloros, vaya manera de blasfemar, vaya manera de, no sé, echar la bilis que tenía acumulada desde hace un par de días, qué manera de hacer el ridículo eso. Así que he recabado un poquito más de información sobre este señor y os voy a mostrar el vídeo, el vídeo que ha subido a sus redes sociales, porque desde luego no tiene desperdicio ninguno. También, si teníamos alguna duda de que la afición del Real Madrid, por lo general, por lo general, ¿vale? Siempre hay excepciones, tiene dos dedos de frente o por lo menos en apariencia, en comparación con la del Barcelona, yo creo que Joao Cancelo lo ha puesto sobre la palestra y lo ha reafirmado, lo ha confirmado. O sea, amenazas, amenazas de muerte, se meten con su familia, con sus hijos, ha explotado y lo ha expuesto todo, ¿no? Muy heavy lo que ha contado, lo que están contando de Joao Cancelo y lo de David Feitelson, que es para enmarcar y ponerlo en un museo antimadridista para que todos vayamos, paguemos la entrada si queremos y nos riamos un poco porque son años de vida. Así que nada, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal, ya que YouTube nos recomienda más madridistas y si te suscribes, nos haces crecer y nos ayudas muchísimo. ¡Empezamos! Vamos a empezar por el vídeo de David Feitelson, que tiene apellido de máquina de afeitar, que por cierto a mí ya me va haciendo falta. Vamos a escucharle. El viejo dilema de ganar o ganar jugando bien al fútbol. Con todo el respeto y sin piedad, me parece a mí que lo del Real Madrid el miércoles en Manchester fue un fútbol impresentable. Impresentable para su historia, impresentable para su leyenda, impresentable para el equipo que tiene, impresentable para el entrenador que tiene. No, hay equipos que no pueden jugar así. No puede ser que una estadística nos indique que en el segundo tiempo, en Manchester City tuvo casi el 80% de posesión del balón. Tuvo 18 tiros de esquina, 18 tiros de esquina. El Madrid se olvidó del balón, se olvidó del protagonismo, se echó hacia atrás. Con todo respeto, y sin él, y sin él, a ese tipo de equipos, en algunos lugares del mundo, siendo grandes, y echándose de la forma en que se echó el Madrid, le llaman ratoneros. Yo, yo no sé de qué clase de cueva sale esta gente. De verdad, os lo digo, ¿eh? Con la mano en el corazón. Yo no sé si es que le deben de pagar muy bien, ¿vale? Para decir tantas andeces. O sea, alguien le contrata y le dice, oye, haz un poco el payasete en redes sociales, que te vamos a untar en dinero. Lo podría llegar a entender, pero por amor al arte, o sea, vamos a ver, chico. El fútbol se basa en ganar, en meter la pelotita en el área contraria más veces que en la tuya propia. Hay veces que el contexto de partido te lleva a jugar de una manera diferente. A mí me hubiera encantado que el Real Madrid hubiese ido al Etihad y hubiera marcado 5 goles. Pero hay veces que ese contexto no se da. ¿Por qué? Porque marcamos muy temprano en el tiempo. El City obligado a asediar al Real Madrid. Con 11 jugadores en campo propio del Real Madrid. O sea, los 11 del City nos estaban asediando. ¿Qué vas a defender? ¿Con 7? ¿Eh? ¿David Feitelson? ¿Eh? ¿Entrenador? ¿Master? ¿Míster? No sé ni cómo llamarte. Si te atacan con 11, lo normal es que tú defiendas con 11. Y no con 8, ¿no? Para que no haya espacio entre líneas, para que no te cojan la espalda, los huecos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, digo yo, ¿eh? Te puede gustar o no. O sea, te puede parecer vistoso, menos vistoso. Te puede gustar o no gustar más un estilo de juego u otro. Pero es que si el Real Madrid jugara siempre así, se diría. Si siempre fuéramos a defender, lo denunciaríamos. Pero es que es el contexto de este partido, David Feitelson. Ni tú como periodista lo deberías de saber. Lo que pasa es que estás un poco cegado. Bueno, sí, sí. Bueno, aquí mete de por medio que somos el club más grande de la historia. Bueno, está acreditado. De hecho, tenemos un torneo, bueno, un torneo, un premio otorgado por la FIFA de mejor club del siglo XX. ¿Y qué vas a decir? Si en este mismo siglo hemos ganado más Copas de Europa que nadie, ¿no? Creo que hemos ganado la del año 2000, la de 2002. Ya van dos más cinco. Son siete champions. Siete champions, ¿eh? Que es lo que tiene el Milan en toda su historia. Y es el segundo más laureado de la competición. Pero mientes, mientes, mientes mucho. Además, porque dices que el Manchester City tuvo la posesión el 80... Bueno, el 80% de la posesión. Sí que es cierto que el City tuvo más posesión. Eso es una evidencia, ¿no? Pero, por lo que sea, David Feitelson tampoco sabe el significado de los números. No, no, no. No se le dan demasiado bien las matemáticas básicas. O simplemente miente y ya está, ¿no? Y le pareció un poco vago el hecho de ir a una página web o a cualquier aplicación que son gratuitas y mirar realmente, fidedignamente, la posesión del Balón del City. Un 67%, bueno, dos tercios del tiempo tuvo el City, la pelota, pero no un 80. Al periodista con apellido de maquinilla de afeitar le ha molestado muchísimo que pasara el Real Madrid. ¿Por qué? Porque me he tomado la molestia de recabar unos cuantos tweets suyos, declaraciones suyas en sus redes sociales. Y muy madridista, muy madridista no es. Vamos a ello. De hecho, hablando un poquito de la posesión, tengo aquí un tweet guardado que dice El Real Madrid avergüenza a su historia jugando así casi 80% de posesión para el Manchester City. No le bastó con decirlo en un vídeo a posteriori, sino que lo puso en sus redes sociales. Twitter le puso una nota de la comunidad, que es lo que se suele hacer cuando alguien miente, y le puso la posesión del City se empinó hacia el 67%. Y de hecho, muestran aquí varias fuentes, como por ejemplo el diario Sport, que también tiene un algoritmo que va marcando todo, ¿no? Eh, chico, que te pongan esto en redes sociales. Y tú aún así vayas a hacer un vídeo repitiendo lo mismo. Por favor, ¿eh? Por favor. Nos remontamos en el tiempo. Vámonos a, por ejemplo, no sé, el 3 de marzo. El 3 de marzo, ¿no? Eh, de este mismo año. Eh, ¿acaso nos extraña que el América, que es un equipo de allí de México, supongo, y el Real Madrid estén involucrados en una polémica arbitral el mismo día? A mí no. Son dos clubes históricamente favorecidos por el sistema. Y el arbitraje. ¿Qué robo ni qué ocho cuartos? Vale, esto lo dice por lo de Gil Manzano, creo, ¿eh? El juego no puede acabarse hasta que el Real Madrid anote. Se acaba cuando se acaba el tiempo. Punto. Esto fue cuando marcó Bellingham y el árbitro se echó la mano, bueno, el pito. Y pitó, ¿no? El final del partido. Eh, cuando ya había tocado el balón Bellingham. O sea, deja centrar, pero rematar no. Curiosidades de la vida, ¿no? A David Feitelson, pues esto le parece muy bien. Los aficionados del Real Madrid derraman lágrimas como si en realidad fuesen un equipo siempre desfavorecido por el arbitraje. O sea, que lloramos mucho por el arbitraje, ¿no? Es lo que está diciendo. Bueno, como si nos perjudicaran. Porque está dando a entender que no nos perjudican, ¿no? Y de hecho aquí lo deja bastante claro. Dejen la hipocresía a un lado. Tienen muchas más decisiones arbitrales a favor que en contra. Ay, madre mía, David. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Los árbitros perjudican al Real Madrid, entrecomillado, ¿no? Dando a entender que es lo que decimos nosotros. En referencia a unas palabras que dijo Ancelotti, ¿no? El chiste se cuenta solo. Lo que se cuenta solo, David Feitelson, es que un tío como tú que vas de objetivo y que además mete la coletilla de el Real Madrid es el mejor equipo de la historia, ¿no? En el vídeo que hiciste antes. No pares de repetir que somos un equipo favorecido por el sistema y por el arbitraje. Lo has dicho tú, ¿eh? 17 de abril. De hace unos cuantos días. Esto ya es más reciente. Hay mucho más, pero estaríamos aquí hasta mañana. El Madrid se defiende con 11 en algunas partes del mundo. Eso sirve para calificar a un club como un equipo chico. La Italia, de los tres mundiales, bueno, las que ganó con el Catenaccio, son un equipo chico. Ganan mundiales, pero son un equipo chico. Vuelvo a lo mismo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero chico. Chico es un club que va a Europa y sale siempre goleado. O incluso no se clasifica para los octavos de final. Eso es ser un equipo chico. Un equipo grande es competir contra todas las adversidades independientemente del nivel del rival. No te adaptas al contexto de partido para ser competitivo. Y hay que poner en mérito que jugadores como Vinicius, Bellingham, Rodrigo, que no es tan acostumbrado a eso, ¿vale? Que digan, me pongo el mono de trabajo, ¿vale? Y aquí a remar todos a una. Como un defensor más. Con los egos, con las ganas que tendrían de lucir con el balón. No, mono de trabajo, pico y pala y a defender, ¿no? Como todos. Eso es lo que hay que poner en valor también, ¿no? El tiempo, es tiempo de que el ratón salga de la ratonera. Ahora hay que atacar al Real Madrid, llamando ratón, ¿no? Al Real Madrid. El equipo con más títulos importantes de la historia lo llama ratón. Bueno, vale. El Madrid ha llegado a su momento cumbre, los penaltis, donde tendrá el mismo tiempo la posesión que el City. Qué gracioso, ¿verdad? Es muy gracioso. Es una caja de humor este David Feitelson, ¿no? A mamar, porque pasamos con la misma posesión. Un impresentable Real Madrid se hace presente, como siempre en las semifinales de la Champions. Está diciendo que llegamos a las semifinales, ¿no? En los últimos años, de una manera impresentable. Es lo que nos viene a comentar David Feitelson, el periodista objetivo, ¿no? El periodista objetivo, no podría ser de otra manera, ¿no? El madridismo por encima de todas las formas futbolísticas que su historia y su leyenda reclama. Lo más fácil es acudir y refugiarse en un resultado o en una identidad evidentemente ganadora. Los equipos grandes tienen ciertas obligaciones, además de ganar. Tú como periodista tienes ciertas obligaciones, más allá de llorar. También, ¿no? Mirar siempre todo desde un punto de vista diferente, ¿no? Por qué se gana, por qué se defiende como se defiende, por qué el City no estuvo por delante en la clasificatoria, ¿no? En los cuartos de final durante tan poquísimo tiempo, durante no sé cuántos, no sé, 17 minutos, creo que fue en el Bernabéu que ellos marcaron primero. Pero poquito tiempo estuvo el City. Pregúntate por qué, si el partido duró 180 minutos, que duraron más realmente, 210 minutos. Por qué el City, de ese grosso de tiempo, solamente estuvo por delante en la eliminatoria en 17, ¿vale? Pregúntatelo por qué el Real Madrid estuvo por delante en la eliminatoria durante cerca de 100 minutos, ¿vale? A lo mejor de ahí sacas el contexto, eso de defender o no defender. En fin, sé que es demasiado para ti. Lo voy a dejar por aquí porque es que es la fiesta de la, no sé, de la hipocresía, de la... Madre mía, David. ¿Habéis visto Interestela, el planeta ese que era solo agua? Yo creo que es a donde llevan a los antimadridistas, en esa puerta astral que muchas veces he nombrado. Se los llevan allí a llorar. Claro, cuando llega allí Cooper con toda la tropa, ven mares. Mares y olas gigantescas, ¿no? Claro, se tienen que salir de allí pitando. O sea, ¿cómo se van a quedar, por el amor de Dios? Yo también me iría. Desde luego, una etapa muy difícil para el antimadridismo. Yo, desde aquí, por supuesto, me compadezco de todos vosotros. Que algunos venís aquí a mis vídeos a blasfemar. Me paso lo que viene siendo vuestros insultos por el arcoiris, ¿no? Se podría decir. Pero sois entrañables. Si no existierais, os tendríamos que inventar. Así que nada, me gustaría que apoyaras el vídeo, que comentaras, que te suscribieras. Y todo esto que se suele decir por YouTube, si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y a seguir llorando. Mañana más. Chao, chao, chao. La verdad, me parece a mí que el Real Madrid el miércoles en Manchester fue un fútbol impresentable. Impresentable para su historia, impresentable para su leyenda, impresentable para el equipo que tiene. Todo el respeto. Todo el respeto. Todo el respeto.